bienvenido gente una vez más un vídeo de magnumotolog bueno esta vez vamos a estar haciéndole un review un análisis a la pistola la daisy power line 415 una pistola que dispara balines de acero de obviamente calibre 4 y medio es la pistola accionada por co2 o por como más se lo conoce por gas así que bueno empezamos no más gente con el vídeo tenemos 1500 balines de acero una pistola una garrafa esta es una garrafa de de gas co2 y bueno para cargarla hay que retirar esto insertamos la la garrafa y lo empezamos a cargar a la pistola de esta manera así liberamos para abajo ven ahí tenemos para cargar y lo hacemos de la siguiente forma ponemos la garrafa para arriba en ese en esa cavidad que tiene ahí en esa cavidad que tiene adentro la ponemos a la garrafa luego giramos el pendor su este que tiene acá vamos girando 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 hasta que entre y luego presionamos esto así presionamos y ahí estaría cargada nuestra arma ponemos el seguro obviamente para cargarla tranquilo y una vez que ya esté cargada lo que hacemos es asegurar el cargador el ahí donde esta para cargar la garrafa lo cerramos y ahora por último y veramos el cargador para cargarla acá para poder cargar los balines entran 21 balines y bueno, después vamos a hacer una práctica de disparos bueno, obviamente yo de estas armas no sé mucho lo único que sé es que no es aire comprimido sino que es gas y bueno, si hay alguna anomalía en el video de gente que sepa del tema obviamente toda crítica constructiva va a ser hacer vamos a ver la efectividad que tiene de disparos cuantos disparos con obviamente balines voy a realizar en la Powerline Dice y 4K escucharon? bueno, ahí ya está cargada está cargada obviamente está como si dice cargada con gas pero le falta cargar los balines así que hacemos hacia adelante esto ven que esto vuelve hacemos hacia adelante esto y vamos a proceder a cargarle los 21 balines vamos a contabilizar cuantos disparos realizamos bueno, y vamos a hacer 20 disparos 21 disparos vamos a realizar ahora 21 disparos 2 disparos Bueno, esto fue el pequeño review de la Daisy Powerline 415, una pistola a gas muy buena Ya vimos sus disparos, como dispara y todo Así que bueno, nos estaremos viendo en un próximo video Powerline.